Nada es verdad, todo está permitido. El momento ha llegado, por fin la larga espera y rumores variados llega a su fin. Habrá un nuevo Assassin's Creed dentro de la tan afamada saga. Y aquí, en este nuevo reportaje de Vandal, repasaremos todos los detalles e información que tenemos sobre Assassin's Creed Mirage, una nueva entrega que pretende reavivar la llama de aquel conjunto de entregas de Ubisoft. Desde luego las expectativas son altas y las ganas de jugarlo cuando se estrene aún más. Pero de momento tomad papel y boli, porque os vamos a contar todo lo que sabemos sobre este nuevo y futuro título de Assassin's Creed. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Llevábamos mucho tiempo oyendo hablar de Assassin's Creed Mirage a base de rumores y filtraciones, pero no ha sido hasta hace bien poco cuando Ubisoft ha confirmado oficialmente su existencia, dando por válidas todas esas informaciones publicadas por Insiders antes del lanzamiento del juego. Lo que antes se conocía como Assassin's Creed Rift, que probablemente era el nombre en clave del proyecto, ahora se ha confirmado oficialmente como Assassin's Creed Mirage, uniéndose a una saga y franquicia que ya ha logrado vender más de 200 millones de copias entre todas las entregas publicadas en sus 15 años de historia. De hecho, este título no solo es el primer gran juego de la saga desde el lanzamiento de Assassin's Creed Valhalla en 2020, sino que además es también el proyecto encargado de reavivar la llama de esta serie, apostando por una vuelta a sus orígenes, que se percibe desde su ambientación oriental hasta los cambios en la jugabilidad enfocados al sigilo. Para comprobar si este juego más breve y narrativo consigue recuperar la esencia de la saga o no, tendremos que esperar hasta 2023, año en el que se pondrá a la venta para PlayStation 5, Xbox Series X, PS4, Xbox One y PC, pero eso no quita que ya tengamos mucha información sobre él. Assassin's Creed Mirage tiene lugar 20 años antes de Assassin's Creed Valhalla y jugaremos como Basim Mibin Isaac, interpretado en inglés por Lee Magdub, un astuto ladrón callejero de 17 años que se enfrenta a unas visiones terribles, según explican desde Ubisoft. Ambientado en la Bagdad del siglo IX, el protagonista se topará con los ocultos, quienes le ayudan a huir de Bagdad y lo acogen en la fortaleza de Alamut. Allí emprenderá los misteriosos rituales y los poderosos principios de los ocultos, pulirá sus habilidades, descubrirá su verdadera naturaleza y comprenderá un nuevo credo que cambiará su destino de formas que nunca habría imaginado. Esta nueva entrega se presenta como una vuelta a los orígenes de la saga. En ese sentido, la ambientación de este Assassin's Creed juega una baza fundamental, llevando la historia a Oriente Medio, al igual que en el primer Assassin's Creed. Hay varias diferencias. Sin embargo, en el juego protagonizado por Altaer y Ben Arahad, la ciudad principal era la de Damasco del siglo XII, mientras que en este nuevo título viajaremos a la Bagdad del siglo IX d.C. Pero hay más similitudes con aquel juego, y no entraremos en los homenajes que se han hecho con el tráiler publicado a diferentes Assassin's Creed, sino que hablamos de que también se tratará de una única ciudad, a priori, en lugar de un gran mapa abierto que abarque varias zonas. Eso sí, la Bagdad del juego promete ser densa y vibrante, con unos habitantes que reaccionan a todos tus movimientos. Se dividirá además en cuatro distritos, desde el industrial Al-Kharq hasta los frondosos jardines de la ciudad redonda de Bagdad, dice la descripción oficial del juego. También podremos visitar por primera vez Alamut, una fortaleza que sirvió como primer asentamiento oficial del credo de los Assassin, y que hasta ahora solo había aparecido mencionada. Por supuesto, en este juego también podemos esperar la aparición de figuras históricas relacionadas con la edad de Olo de Bagdad, así como la recreación de acontecimientos que tuvieron lugar en aquellos años. Quienes hayan jugado a Assassin's Creed Valhalla reconocerán a Basim, el que ahora es protagonista del nuevo juego de la saga. En la última entrega aparece como un maestro asesino de pelo cano y sosegada sabiduría, pero en Mirage lo controlaremos en su juventud como ladrón en las calles de Bagdad. El tráiler nos deja intuir que vamos a vivir toda su transformación de joven ladrón a maestro, pero independientemente de ello, lo que está claro es que conoceremos su pasado al ambientarse el nuevo juego en una época anterior al de los vikingos. Y hablando del Valhalla, Mirage hay que recordar que nació como un DLC del juego de los vikingos, aunque posteriormente ganó entidad propia hasta convertirse en una entrega independiente. El productor ejecutivo de la saga Marc Alexis Cotet dijo que sería un proyecto menor, pero con sensación a los primeros títulos, por lo que la duración de la campaña sería entre unas 15 y 20 horas estimadas. El pasado de Basim no difiere mucho del de un héroe de acción tradicional, hijo del arquitecto de la gran mezquita de Samarra. Está marcado por la traición que llevó a su padre a morir pobre y sin reconocimiento. En medio de una búsqueda de venganza y supervivencia se encuentra con los ocultos, una sociedad de la que eventualmente se convertirá en uno de sus principales maestros. Para hablar del trasfondo de este personaje, tenemos que entrar en spoilers de Assassin's Creed Valhalla, pero tranquilos que no lo haremos en este vídeo. Y cabe recordar que Basim no estará solo. De momento sabemos que Rosanne, la maestra del protagonista interpretada en inglés por la actriz, Shore Agdaslu, tendrá un papel fundamental en la trama. Se trata de una maestra asesina que, tras escapar de una vida de opresión, acogió a Basim como su primer aprendiz. Además, quedan al menos otros dos personajes principales por desvelar, según la página oficial del juego. Por primera vez en mucho tiempo, el protagonista de un Assassin's Creed no va a ser un guerrero vikingo, un menjai egipcio ni un mercenario espartano, sino un ladrón. Con esa premisa narrativa, Ubisoft lo tendrá más fácil para llevar a un buen puerto su intención de volver a las raíces de la franquicia. En cuanto a la jugabilidad, podemos esperar de Assassin's Creed Mirrors más importancia del sigilo que del combate, aunque también habrá momentos para la acción directa. Desde Ubisoft hablan de una versión moderna de las características y la mecánica de juego que han definido a una franquicia durante 15 años, como asesinatos con la hoja oculta, un parkour más aprovechado en el nuevo entorno urbano, e incluso se habla de un supuesto retorno de la vista del águila original, no el radar que hemos usado en las últimas entregas. Eso sí, se mantendrían algunos aspectos como el uso de un pájaro, el águila en Kidu, a modo de dron para reconocer el terreno desde el aire. Otro aspecto que parece ser de gran importancia tiene que ver con las herramientas, algo en lo que Ubisoft insisten en su descripción al asegurar que este juego tendremos el mayor abanico de herramientas disponibles hasta la fecha. También en el tráiler pudimos intuir algunas de ellas, como cuchillos arrojadizos o una bomba de humo rojo que nos ayudará a azafarnos de nuestros perseguidores. La compañía también define al protagonista como el más versátil de la historia de la franquicia, algo que se traduciría en muchas posibilidades y estilos de juego. Desde Assassin's Creed Origins, la trama de la saga está virando cada vez más hacia lo mitológico, en lugar de mantenerse en una mezcla equitativa entre fidelidad histórica y fantasía que caracterizaba las primeras entregas. Assassin's Creed Marriage va a continuar esa senda, como hemos podido intuir en el primer tráiler del juego. Justo al final, nada más acabar con su objetivo, Basim ve una sombra despertar de entre la bruma y parece tenerle miedo. ¿A qué se debe esto? No nos vamos a meter en spoilers. De hecho, también podemos esperar que se incorporen relatos propios de las leyendas persas, como los 40 ladrones. Cuento que se reinterpretará en este juego como una misión adicional que podemos conseguir como bonus por la reserva anticipada. Y en donde antes de finalizar diremos que a pesar de que todavía no tiene fecha de lanzamiento, Assassin's Creed Mirage ya puede reservarse de cara a su debut en algún momento de 2023, donde se podrá elegir obviamente la edición estándar y la deluxe edition, que incluye un libro de ilustraciones digital, banda sonora y un atuendo inspirado en Prince of Persia. Además, se podrá reservar una caja de coleccionista, que te incluye también una figura de Basim, un estuche steelbook, la banda sonora, un libro de ilustraciones, un mapa y un broche coleccionable. Esto ha sido todo, familia de banda. Le esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios cuántas ganas tenéis de este nuevo Assassin's Creed. De si creéis que merecerá la pena o no, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!